no te enoje brother muy buena gente como están yo soy polakito bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les vuelvo a revivo después muchísimo tiempo que no subía estaba muy ocupado haciendo otras cosas como ver sabrán hay que trabajar y hay que generar ingresos para poder comprarse jueguitos y esas cosas y otras cosas mucho más importante obviamente en fin espero poder volver con más frecuencia a subir vídeos este tiempo que no estuve subiendo vídeos estuve jugando muchos juegos que no antes subía como el counter el road company for night así que creo que les voy a poder tener un contenido más variado para no saturar siempre de lo mismo espero que sea del agrado de todas las personas que vean este vídeo y que le dejen su like y su suscriban si no están suscriptos porque más adelante cuando la comunidad crezca porque tengo fe que va a crecer me gustaría poder jugar con suscriptores que la idea no a la hora de compartir contenido se hace más lindo cuando juega con amigos y obviamente con tus suscriptores que son los que te hacen crecer así que sin más le dejo los partidos que me que me mate no estima así que super rando como a defender la primera tanda dejamiento y me quedé corto buena bro como vuelan esos cohetes ya toma pero y sucio buena gente a ver si engancho no que soy revoludo pero por qué vamos todo para la pelota y la roca como tengo que practicar eso y 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 vamos bro más que arma tuya 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 y y super super como reaccionar ¿Cómo que se va a tratar? Ay, no Carajo, 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 carajo Carajo, 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 carajo Carajo, 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 carajo Carajo, 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 carajo Todo el partido se va super peleado Bueno, termino Peleadísimo, boludo Que peleado que estuvo esto A ver que va Voy yo Se fue para la esquinita Quien va primero Voy Buena Voy a encender esto Vayan ustedes Concha de tu hermana, boludo Esos están en la me huevo Bien A ver Bueno, esta es de acá Ah no, esta es de acá Es muy pescado nomás Sí Ay, que mal que le agarré No, era así A ver esta Uy, como se me adelantó Mirá, mirá, mirá Ay, papi No te puedo creer Mirá, mirá Mirá, mirá Eso tengo que ver el replay Sí, el pescado ese Llegaba bien, boludo Qué bien que estuviste, hombre Qué bien que estuviste, hombre Buena Uf Pum 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 Chuy, que hace si no tengo turbo No Se empezó a escanjeter a traer la cámara, boludo ¿Qué empiato? Uh, un oro nuestro ¡Ay! Si te pasabas por encima ¡No te enojes, brother! Uy, ¿cómo se? Nada, pasa que el combo también se te escapa esa pelota A mí me sabe pasar, pero porque soy malísimo De caliente es nada, brother Ahí está Sí, ¿qué somos nosotros? Azul Azul es un color Uy, lo siento ¡Chacala! Bien Creo que tenemos dos batateros Batateros quiere decir que se abatatan Se abatatan cuando están con la pelota Mira, mira, mira Los dos se van a la pelota Eso Uff Los dos Ah, qué bien que me... Qué bien que me hizo, boludo Estos son jugadores que juegan con la cabeza bien frío El tipo le calculó y vio que yo llegaba Porque llegaba bien No, me vuelvo a parar con más No Me vuelvo a parar con más No Yo voy bro Yo voy bro, dije Ay, papi Ay, papi No, bro Te reto Sí Blaso Te imagina que he pegado afuera Adelante Bien ahí, bien ahí Bueno gente, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad que estuvieron bien los partidos Lo bueno es que subí de categoría Por así decirlo En lo que es 3 vs 3 No juego mucho 2 vs 2 Y 1 vs 1 No juego mucho Pero el 3 vs 3 sí Estábamos en platino 1 Y terminamos siendo platino 2 División 2 Así que vamos a seguir subiendo Me gusta más el formato de 3 vs 3 Porque es como más dinámico Que a diferencia de los otros dos Pero obviamente también voy a tratar de subir de rango de esto Así que nada Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartir Suscribirse si no están suscriptos En la descripción Y como comentario fijado Voy a dejar el Discord Para que se unan Y leemos un rato Y quedemos para algún juego También en el Discord Tengo una imagen Donde tengo todos los juegos instalados Para que sepan Y ahí vemos en cual coincidimos Para darle caña Así que sin más Me despido Y hasta el próximo video Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!